Me llamo Ana María Cruzado García, estoy acá por lo que me fui a registrar a mi niño que lo registren y me dijeron que no lo podía registrar por lo que yo no tenía un documento que ellas me pedían, por lo que se me había pasado los días a mí, los 10 días que me dieron para que yo pueda mandarlo por correo y no lo mandé por la situación que estaba embarazada y estaba mal y a los últimos días que el miércoles me fui a dar a luz y me sentía mal, no lo pude hacer a tiempo y ellos me pedían ese documento, entonces le dije que no tenía y me dijo que yo vaya a extranjería y que ahí me iban a dar una respuesta, entonces yo voy y la señorita de la ventanilla me dice que si yo, que documento necesito, le digo que lo vea porque yo necesito un documento que me han pedido para registrarlo al niño y me dice, usted se ha pasado los días que tenía que mandar por correo, por lo tanto usted no puede hacer nada, me dice, lo único que puede es que lo voy a multar de nuevo y le digo, y como hago para registrar, me dice, usted no lo puede registrar a su niño, me dice, por lo que usted está de ilegal acá en este país y le digo, entonces que puedo hacer, le vuelvo a decir que no puede hacer nada, me dice, ahora lo que tiene que hacer es solamente sacarle su pasaporte del niño, que el niño es peruano, me dice, tiene que sacarle su pasaporte peruano y según eso me dice, primero saque sus documentos, me dice, saque sus documentos y de ahí lo puede registrar el niño, sé que no lo puedo registrar ahora, no, me dice, lo va a registrar cuando usted saque sus documentos, entonces señorita le digo, explíqueme, yo no sé, le digo, qué es lo que puedo hacer, me dice, no, no puede hacer nada, solamente le digo que el niño es peruano y él no es chileno, me dice, por lo que usted está acá de ilegal, entonces no puede hacer nada, entonces ya yo le dije que ya que iba a hacer y que le dije que no tenía para pagar la multa nuevamente, lo tiene que hacer, me dijo, por si usted quiere regularizar los papeles de su hijo, entonces hágalo y después ya vea lo que va a hacerme eso. Entonces ya yo ahora lo necesito registrar al niño por lo que el niño ha nacido en posición podálica y lo tienen que sacar un examen en el hospital y yo no puedo sacarlo ese examen mientras el niño no tenga nombre y apellido, entonces yo lo necesito urgente esos documentos que ellos me den, registrar al niño e ir al hospital para que lo puedan atender porque hasta el momento mi niño no se atiende y yo lo necesito, necesito saber porque ellos me dijeron que iban a sacar una prueba de la caderita a ver si él está mal y no lo puedo hacer hasta el momento. Ana María, ¿tú eres peruana? Sí, soy peruana. ¿Cuándo llegaste a Chile? El 15 de diciembre del 2013. Ana María, tú, antes de que nazca tu niño, tú te presentaste a extranjería a pedir una visa a quedarte en Chile? Sí, sí lo hice. ¿Te hicieron, dices, pagar una multa? Sí. ¿Pagaste la multa? Sí, lo pagué la multa. ¿Y qué pasó después? ¿Por qué no presentaste la solicitud de visa? Porque me fui al consulado peruano y llegué tarde, me dieron los requisitos que es lo que tenía que hacer y no lo hice por lo que ya me sentía mal y me fui al hospital a dar a luz y me he sentido mal, he estado mal, no he podido hacerlo y se me pasaron los 10 días que me dieron de plazo que yo no podía hacer durante los 10 días. Ok. Gracias. 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 Gracias.